Mi nombre es Francisco Miguel González Sosa, tengo 18 años, soy jugador del FSA, la defensa. Mi meta como persona es ser una buena persona, tener una familia, llegar a tener una buena vida, ya sea trabajando o mediante el fútbol, pero sobre todo ser bueno con los demás. Las mejores características son que dejo todo en la cancha, entrego todo, los balones aéreos y las salidas. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Mi meta como futbolista es poder llegar a una universidad y jugar ahí lo más que se pueda de titular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.